Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El 2023 va a incorporarse a la flota del país 500 buses. Y en esta ocasión de la mano de la República Popular China, con una gran empresa, la empresa Yutong, que fabrica autobuses. La dictadura Ortega Murillo continúa atacando a la Iglesia Católica, casi diario hay un evento nuevo que reportar, no da tregua. Demandamos la libertad del periodista Víctor Ticay. Es inocente. Exigimos que las y los periodistas no sean más víctimas de esta dictadura. Esto es un crimen contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. En la Nicaragua convulsa siempre hay novedades. El martes de esta semana, se conoció que Nicaragua contrató la compra de 500 buses provenientes de China, país que volvió a ser su aliado desde diciembre de 2021. Una compra de la que se desconoce el monto específico y que especialistas advierten aumentará la deuda del país. Por otro lado, la Iglesia sigue sufriendo la persecución estatal en su contra. Tras la investigación por su puesto lavado de dinero, se ha visto de manos atadas para saldar sus compromisos con los maestros de colegios católicos. Sus cuentas permanecen congeladas. Roguemos al Señor. Ergamos, Señor, apóyenos. En Nicaragua también sigue la demanda por la liberación de 47 presos políticos. A algunos no los han visto sus familiares desde su detención y hay denuncias que otros se encuentran enfermos y sin atención médica. En esta lista está el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el periodista Víctor Ticay. Comunicadores se han unido en una campaña exigiendo su libertad. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy, en el podcast Ahora de Artículo 66, le presentamos los tres temas que han marcado la semana. Nicaragua más endeudada con la compra de buses chinos, Iglesia Católica de manos atadas y periodistas nicas en campaña por la liberación de Víctor Ticay. Hoy, con esta firma, estamos asegurando que el 2023 va a incorporarse a la flota del país 500 buses. Creemos que este es el inicio de un nuevo trabajo de financiamiento al transporte que nos permita garantizar una continuidad en la mejora global del transporte público para todos los municipios del país. De Rusia a China. Después de años firmando convenios con la administración de Vladimir Putin para la adquisición de autobuses fabricados en Moscú y usados en Nicaragua para el transporte público, los delegados de Daniel Ortega, el ministro de Hacienda Iván Acosta, el hijo de la pareja presidencial con cargo de asesor para la promoción de inversiones, Laureano Ortega y Amaru Ramírez, viceministro de transporte, suscribieron un acuerdo para la compra de 500 buses chinos. Ya a más de un año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, estamos trabajando por fortalecer el intercambio en todos los campos, especialmente en la materia económica comercial, científico-técnica y bien en las tecnologías chinas con estos autobuses. La ruptura de las relaciones de Nicaragua con Taiwán en diciembre de 2021 dio pie al restablecimiento de los vínculos con China. Al igual que con los buses rusos, sobre estos acuerdos se desconoce cuál es el costo de los vehículos, de dónde saldrán los fondos o a cuánto ascenderá la deuda para el país. El secretismo impera y lo único claro es que la flota llegará este 2023 y que la empresa que los fabrica es Yutón. Nuestra responsabilidad y misión de Yutón como el mayor proveedor de autobuses del mundo. Al que escuchamos es Ariel Meng, representante de Yutón. Sobre la compañía se conoce que opera en Shenzhoua, en la provincia de Henan, en el centro de China. Su principal negocio se centra en autobuses y distribuye en más de 30 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Chile, Reino Unido o Francia. A la fecha, ha exportado más de 75.000 unidades. Sobre esta adquisición de esta flota vehicular y la deuda que representa para Nicaragua, conversamos con el abogado y opositor, Juan Diego Barberena. ¿Por qué ocultar de dónde saldrán los fondos para pagar esa flota de buses chinos? ¿Cuál es el objetivo de negociar con China? El objetivo acá, Marlin, es, sin lugar a dudas, primero mantener una relación económica, crediticia con China, de muy, muy, muy baja, de muy bajo nivel, ¿verdad? Pero con una finalidad geoestratégica, es decir, eminentemente geopolítica, en donde Ortega busca ser parte de un bloque de países, ¿verdad? Que pretende, dentro de esa semántica, de esa narrativa, diputarle la hegemonía a los Estados Unidos, ¿no? Y desde la perspectiva de, bueno, la visión de perpetuación del poder de la familia Ortega Murillo, esas alianzas le permiten, digamos, tener cierta coraza desde la perspectiva de las relaciones exteriores internacionales para evitar, de alguna manera, bueno, que su vulnerabilidad sea muchísimo más evidente y que eso dé al traste, digamos, a algún tipo de concesión que tenga que realizar en el marco de la crisis política que se vive Nicaragua, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de ocultar de dónde salen los fondos para pagar esta flota de buses chinos, sin duda, esto responde, desde luego, a la naturaleza muy poco transparente o muy poca transparente del régimen Ortega Murillo. Es decir, la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de determinar si los fondos están siendo pagados con recursos del erario en consecuencia con los tributos de los y las ciudadanas, ¿verdad? O si están siendo, digamos, sufragados de otra manera. O bien, si el tipo de negocio jurídico en virtud del cual se realizó esta transacción responde a, digamos, un crédito asumido por el Estado o no responde a un crédito asumido por el Estado, ¿no? De tal suerte que ese oscurantismo con el que esta relación se está manejando, por un lado, ¿verdad? Y, por otro lado, la discrecionalidad con la que se actúa, obviamente, da al traste a, bueno, a altas sospechas de actos de corrupción, desde luego, ¿verdad? Pero, además, tiene una finalidad, como decía yo anteriormente, de pretender que con esas relaciones de muy bajo nivel, como decía, le pueda dar una preeminencia política al régimen Ortega Murillo. Se ha denunciado que estos buses son usados para proselitismo político y están bajo el control total del Estado. ¿Calculás que esta compra persiga algo más que ampliar la flota de buses del transporte público de Managua? Ahora, Marlin, respecto a que si esta compra, bueno, persiga, digamos, algo más que ampliar la flota de buses, la flota de buses para transporte público, obviamente, con esto la dictadura lo que pretende es vender, digamos, una imagen de capacidad infraestructural del Estado, ¿verdad? En contraposición a la capacidad despótica que tiene de ejercer el poder y, nuevamente, eso alimentar la narrativa de que ellos le resuelven las necesidades a la gente. Eso, digamos, en términos más generales. Pero, por otro lado, yo creo que es bien importante tener en cuenta de que esto tiene, además, un objetivo ya de mutuo beneficio de los distintos grupos que están alrededor de la familia Ortega Murillo. Es decir, beneficiarse, por un lado, de este tipo de transacciones, ¿verdad? Pero, además de eso, tratar de sobreponer y relanzar este tipo de relaciones políticas e internacionales con este tipo de Estado como un llamado de, bueno, la robustez con la que está posicionada la dictadura Ortega Murillo a nivel internacional y con alianza con estas dos potencias, que si nosotros hacemos un análisis profundo, evidentemente, son más costos que beneficios, ¿verdad? Con respecto a Estados Unidos, en un momento, en un momento de muchísima incertidumbre, de muchísima tensión de las relaciones internacionales que se está viviendo, desde luego, por la guerra de agresión de Rusia en contra de Ucrania y en el apoyo chino, pero, además, el apoyo que Nicaragua le ha dado en los distintos foros internacionales. Enseguida regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Que nos dejen adorar al Señor libremente. Que nos dejen celebrar nuestra caristía libremente. La acusación que hizo pública la policía de Nicaragua contra la Iglesia Católica por supuesto lavado de dinero, tiene de manos atadas a la institución religiosa. Aunque el 27 de mayo se conoció oficialmente sobre la investigación, desde una semana antes, parroquias y colegios vinculados con el clero tenían sus cuentas congeladas. La embestida dejó sin fondos a la Iglesia para que pudiera saldar sus cuentas con los trabajadores de las escuelas católicas. Y esta semana, el Ministerio de Educación se adjudicó la potestad de completar el pago a los profesores. Los delegados del MINET, según denuncias, se encargaron de remarcar a los docentes que el pago era gracias al buen gobierno y acusaron a los sacerdotes de estar robando el dinero de las subvenciones. Esta guerra frontal tiene contra la pared a la Iglesia. Reconoce un sacerdote que fue desterrado de Nicaragua. El religioso concedió al periodista Noel Pérez Miranda una entrevista bajo previo acuerdo de protección de identidad. Padre, ¿cómo califica estas acusaciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua? Buenas tardes, hermano. Sobre lo que tú me preguntas, que la situación que estamos viviendo actualmente, esas acusaciones del gobierno contra la Iglesia, del lavado de dinero, que hallaron una bolsa con, no sé, medio millón de dólares, y toda esta cosa, mira, tenemos que primeramente analizar las cosas en el contexto histórico que estamos viviendo. En primer lugar, la policía no tiene ninguna autoridad moral, porque hemos visto el actual de la policía desde el 2018 hasta la fecha que han inventado droga, arma, esto y lo otro, simplemente para acusar a todas aquellas personas que critican al gobierno o no van de acuerdo con lo que hace el gobierno. Han metido presos a muchachos, a matrimonios, a hombres ancianos, acusándolas de un montón de delitos, y todo es mentira, todo es falsedad. Entonces, por lo tanto, es creíble lo que hoy dice la policía, que encontró medio millón de dinero en una parroquia, en una diócesis, y todo esto. Aparándose en ello, han congelado todas las cuentas de las iglesias, de los colegios y todo. ¿A qué atribuye esta persecución? Ya nosotros venimos viviendo el actual de esta familia en contra de la iglesia. Ya comenzaron a sacar a las religiosas. ¿Quién puede decir que la monjita de Teresa de Calcuta, hija de la caridad, andan metidas en cosas de desilícita? Esas mujeres se dedican a hacer el bien a lo más necesitado. Y de la limona, por la misericordia, la providencia divina, llevaban comida a muchos, a muchos pobres en Nicaragua. Pero para ellos eran un peligro. Y las sacaron. Y así comenzaron, 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 y comenzaron a sacar, comenzaron a no dejar entrar a sacerdotes, a acosar a sacerdotes. ¿Y todo por qué? Porque denunciaban la corrupción, el abuso de poder que se estaba dando de esta familia en Nicaragua. Y comenzó el ataque directo. Por otro lado, no deja de estar también que esto que se está actuando, esta familia, es una pasada de cuenta, llamémosle así, contra todos aquellos que en el 18 manifestaron ya su deseo de que haya un cambio. Su deseo de que haya un cambio. Ya estamos cansados de tanto abuso y manipuleo de esta familia, que a la luz del día se han enriquecido. ¿De dónde? Sacaron tanto dinero y que el hijo es dueño de Cali, el otro es dueño de esto, el otro es que ya, millonadas de millonadas. ¿De dónde sacaron? Si ellos no tenían empresa ni nada, pues, era una familia trabajadora como cualquier otra. Y de repente se volvieron millonarios. ¿Qué es lo que se llama eso? Eso está, hasta basta dos dedos de frente porque se está dando cuenta que eso está, están sacando plata del gobierno, del país. Padre, el régimen de Nicaragua acusa a la institución religiosa de lavado de dinero. ¿Tiene dinero la iglesia? Mira, yo te aseguro que se llevaron un buen susto y yo lo voy a tener saber. Que en muchas parroquias no congaron más de 1.500, 2.000 pesos. Los que vivimos en Nicaragua, sabemos que la mayoría de nuestras parroquias, de 100 parroquias, 90, son de barrios pobres, de clase media, gente que vivía al día con sus salarios de maestro, de obrero, aquí y allá, y de ahí recogen también y dan a limón. A nosotros no cobramos diezmos del salario de nadie. Vos vas a misa y si querés echar cinco bollos, dan cinco bollos. Y si no querés echar nada, no echar nada. Y si querés echar cien pesos, echar cien pesos. Yo te puedo decir que donde yo he sido párroco, mucha gente, hasta evangélicos que tenían su negocio, me llegaban a cambiar las monedas. Monedas, porque donde su pastor no le permiten billetes por monedas. y en cambio en la iglesia católica hay un montón de monedas. Pregúntale a cualquiera del banco, monedas es lo que vamos a depositar. Entonces, nuestras cuentas en el banco son las limonas. ¿Le robaron a la iglesia? Le robaron al pueblo mismo que del centavito lo comparten con la iglesia para pagar sus necesidades. ¿Ya? Y lo que sobraba pues se iba acumulando en la cuenta. ¿Cómo afecta esto o cómo está afectando esto a la iglesia católica, padre? Con los colegios. Ya, claro, yo, le afecta más a los colegios porque ya tenemos que pagar a profesores y esto y esto aquí allá. En la parroquia nosotros tenemos señoras que hacen de secretaria y no nos cobran. Lo hacen movido por la fe porque ven la misma necesidad que hay en la iglesia, que hay en la iglesia. La mayoría de nosotros los sacerdotes, la mayoría, y te lo digo con toda honestidad, ya vivimos con lo que nos da la gente, lo que nos regalan. porque vivimos del pueblo, porque trabajamos al pueblo en el plano espiritual nada más. Le notizie que llegan del Nicaragua me han dolorado no poco y no puedo aquí no recordar con preocupación y el Vescovo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez aquí voy yo tanto bien condenado a 26 años de cárcel. y en esa misma línea de persecución a la iglesia se recuenta la detención arbitraria del periodista Víctor Ticay quien este 6 de junio cumplió dos meses de encarcelamiento tiempo en el que le han negado la visita de sus familiares desde que lo detuvieron el miércoles santo un día después de dar cobertura a una procesión de semana santa es casi nula la información que se tiene sobre él se sabe que los operadores orteguistas le imputan la divulgación de videos que atentan contra la paz ante ese atropello en contra de Ticay en el que al comunicador se le acusa de propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional periodistas nicaragüenses todos en el exilio impulsan una campaña en demanda de su libertad el encarcelamiento de nuestro colega Ticay es totalmente arbitraria tenemos derecho a informar y el colega Ticay tenía ese derecho perpetuo como periodista independiente demandamos su libertad y pedimos que se respete el ejercicio de la libertad de prensa en Nicaragua sobre el silencio que quiere imponer la administración Ortega Murillo en Nicaragua a la prensa independiente conversamos con Elmer Rivas periodista de confidencial y quien se sumó al llamado por la libertad de Víctor Ticay Elmer responde a nuestras inquietudes desde San José en Costa Rica Elmer ¿cuál es la importancia de esta campaña que está impulsando el gremio periodístico en demanda de la libertad de Víctor Ticay? El régimen de Daniel Ortega ha establecido en el país un estado de terror un estado policial ha institucionalizado la represión y a diario se violentan los derechos humanos las libertades públicas y civiles de todos los nicaragüenses y una muestra de eso es que en este momento hay más de 50 presos políticos recluidos en las cárceles del país y otros quienes están también bajo casa por cárcel o libertad condicional dentro de esos prisioneros políticos que están recluidos en las cárceles está Víctor Ticay y nosotros como periodistas debemos de mantener viva la demanda de liberación de los presos políticos de quienes están injustamente encarcelados que son simplemente reos de conciencia y Víctor Ticay es un periodista encarcelado por ejercer su oficio ejercer su profesión contar lo que está pasando en Nicaragua salió a una procesión religiosa a la que el régimen prohibió y simplemente por documentar lo que estaba pasando fue injustamente encarcelado nosotros como periodistas somos los primeros responsables en demandar la libertad de Víctor Ticay si no lo hacemos nosotros la gente por miedo por temor tampoco lo hará ¿qué se conoce hasta el momento sobre Víctor Ticay después de más de dos meses en prisión? Lamentablemente como en Nicaragua no existe el Estado de Derecho desconocemos cuál es la situación jurídica y el estado físico de Víctor Ticay y por eso como periodistas denunciamos esta arbitrariedad y exigimos la liberación de Víctor Ticay demandamos una prueba de vida de Víctor Ticay encarcelado simplemente por hacer su trabajo por hacer periodismo es un preso es un reo de conciencia no sabemos cómo ha transcurrido la acusación en su contra no tiene derecho a la debida defensa así que está en total indefensión vulnerable ante la represión de la dictadura y desconocemos cuál es su condición física Organismos aseguran que en Nicaragua ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo ¿cómo miras vos el ejercicio periodístico en tu país de origen? En este momento en Nicaragua no existe la posibilidad no se puede hacer periodismo sin que eso no tenga una consecuencia no puede un periodista ir a las calles a dar cobertura a un tema exponiendo su nombre exponiendo su rostro sin que la policía llegue luego en la tarde a su casa a tocar las puertas para llevárselo preso y eso fue lo que le pasó a Víctor Ticay y la detención de Víctor Ticay es un mensaje de la dictadura que dice en Nicaragua está prohibido hacer periodismo en Nicaragua está prohibido pensar en Nicaragua está prohibido contar lo que está pasando ¿y por qué el ensañamiento de la dictadura contra el periodismo? porque es una de las últimas libertades que no ha podido callar a pesar de el apagón informativo que pretende imponer hay periodistas que resisten a lo interno hay periodistas que resisten desde el exilio que continúan contando lo que está pasando en Nicaragua y precisamente por eso la dictadura pretende amenazar de manera permanente la libertad de prensa en Nicaragua persigue a los periodistas y los criminaliza el futuro del periodismo en Nicaragua sigue siendo negro pero hay esperanza hay esperanza porque el periodismo continúa resistiendo y continúa contando lo que está pasando continúa contando la crisis de la dictadura continúa contando la crisis del frente sandinista continúa contando los testimonios de los empleados públicos y ellos son quienes mantienen viva también la libertad de prensa en Nicaragua aquellas personas que han estado dispuestas a contar qué es lo que está pasando a lo interno a pesar de la amenaza y ellos son la gente los ciudadanos los principales aliados del periodismo independiente en Nicaragua para acusar a Dicay el régimen se ampara en policías y fanáticos orteguistas la lista de periodistas nicas en el exilio alcanza a los 185 según el organismo regional Voces del Sur mientras los que quedan en Nicaragua se han impuesto un bozal sobre temáticas políticas o trabajan bajo anonimato en la clandestinidad un retorno al periodismo de catacumbas En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias hasta aquí llega esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes en este episodio les acompañó Marlin Balmaceda con la colaboración de Noel Pérez Miranda gracias por escuchar